Casa de venta, esta casa son tres cuartos, dos baños, tiene carpeta, tiene un cuarto de acre, tiene un cuarto de acre aquí en la parte de atrás, bien bonito, usted no puede cerrar, está casi cerrado, tiene la cocina, la cocina con los electrodomésticos, este es el lavador, el lavador y secador, este es el garaje, este es el garaje, se puede construir un control eléctrico, el garaje tiene salida para las nadas, y le salió aquí a la parte de atrás, y vemos la nada, y vemos la del condicionado, en la parte de atrás de la casa, una nariz de radar, esta casa tiene un cuarto de acre, creando la ciudad, y ya hay que tener una técnica del cador de agua, y además de la posibilidad tiene, tiene tipo de almuerzo, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, y ya hay que tener un cuarto de acre, La vida principal tiene un ventilador que tiene la vista adelante y tiene su baño. Su baño completo, el baño, la sanitaria, toda la lucha, cualquier duda ya va a ser una jaramillo 239, 645, 665, y esto es la casa, la parte de acá. ¡Gracias!